Comenzamos con el lanzamiento del programa de becas de transporte el pasado 1 de abril. Este acto tan importante se realizó en el Polideportivo de Eugenio Bustos con la presencia y la participación de 500 alumnos aproximadamente. En esta oportunidad el señor Intendente Municipal lanzó el programa de beca de transporte que como hace ya varios años se lleva a cabo y beneficia a todos los estudiantes con domicilio en el departamento de San Carlos y que viajen para participar de sus estudios de nivel superior en el Valle de Uco, San Rafael, General Alvear, Malarue y la capital. Lanzamos una aplicación San Carlos Digital para que los alumnos pudieran inscribirse y cuando ingresaron al Polideportivo nosotros ya teníamos una base de datos. El trámite que se realizó fue la carga de ficha APROS y después ya los alumnos pudieron salir con la autorización correspondiente. Esta autorización les permite a los alumnos que estudian dentro del Valle de Uco tener 40 pasajes gratis totalmente al 100% y los alumnos que estudian en San Rafael, General Alvear, Malarue y Mendoza 10 pasajes al 100%. También ese día, el 1 de abril, que era día sábado, les pudimos facilitar a los chicos en un acuerdo con la empresa de transporte para que pudieran acercarse a la terminal de Eugenio Bustos y realizar la carga correspondiente ese día. A partir del 3 de abril, que es el día lunes, que fue el día lunes, seguimos haciendo este trámite de becas de transporte y va a continuar hasta el día 14, que es el día viernes. Y así sucesivamente durante el mes de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Recuerden que el Centro de Educación San Carlos está ubicado en la terminal de Eugenio Bustos. Hay que subir por la escalera a la norte y trabajamos con el tema de abonos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media del mediodía.